Si se le da la posibilidad de elegir entre la seguridad de un portero automático tradicional de solo audio y un sistema de videoportero, ¿cuál elegiría? ¿Y si el sistema de video pudiera integrarse también con su teléfono inteligente o tableta? La elección es obvia. Poder identificar quién se encuentra en su puerta con su dispositivo móvil puede parecer algo extravagante, pero debería ser la norma. Presentación del revolucionario Multi-User Gateway de Comelit que ofrece video para dispositivos móviles. Con nuestra aplicación móvil, sus inquilinos cuentan con todas las características de un videoportero justo en la palma de sus manos. Mediante Wi-Fi o una red 3G, 4G y con nuestra aplicación móvil, responda a su puerta desde cualquier lugar de su edificio a cualquier parte del mundo. Para residencias sin dispositivos inteligentes, este versátil sistema puede proporcionar llamadas de audio a un teléfono móvil o un teléfono fijo. Basándose en nuestra tecnología IP, incluso los monitores Comelit estándar pueden integrarse en el sistema para que pueda ver a sus visitantes y hablar con ellos. Otras características van más allá de lo que otros sistemas de solo audio pueden proporcionar, como poder ver otras cámaras de CCTV en toda la propiedad. Y llamadas internas entre la misma unidad u otras unidades. Para los desarrolladores y administradores de edificios no hay límite en la cantidad de usuarios o placas de calle, por lo que es perfectamente escalable para cualquier proyecto. Y con un precio competitivo con respecto a sistemas obsoletos de solo audio sin derechos de licencia de usuarios recurrentes, ¿por qué conformarse con menos? Así que recuerde, no se conforme con lo básico y pase hoy mismo a la comunicación por vídeo totalmente integrada de Comelit. Comelitочка Comelit. 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 Gracias.